hola hoy vine a compartir con ustedes de nuevo algunas conocidas que a mi me encantan no se si las conoce imagino que si al menos algunas porque se que son famosas en el mundo y bueno empecemos a comer a calucinarnos bien vamos quiero comenzar mostrando que hay seguro muchos de ustedes conocen la nutella es famosísima en todo el mundo es un producto italiano por excelencia digamos que en Italia amamos la nutella todos los niños italianos crecen con la nutella bueno en realidad con los productos hechos de la ferrero de la quinta que esta la nutella original esto no es justamente digamos no es justo nutella precisamente nutella son unos palitos con nutella que han sacado al mercado que no he probado hasta hoy los compre y decidí hacer el video asi que es la primera vez que los pruebo deben ser muy sabrosos porque todo lo que hace la ferrero es rico también hace los chocolates que no era bueno hay muchos tipos a mi estos en general me gustan mucho me encantan esta el bounty que es un chocolate relleno con coco que yo adoro puedes digamos que es mi chocolate preferido me gusta mucho vamos a ver el riesgo que logro comer sin empalagarme antes porque todo está lleno de chocolate y bueno aparte del chocolate para desentonar totalmente son unas galletas son unas galletas integrales que me gustan mucho sobre todo para comer en el desayuno las como siempre con mermelada me gusta mucho comerlas con té o con café en el desayuno y hoy también voy a beber un poquito de jugo 100% jugo de naranja dice que si hago un litro de jugo con 10 naranjas será verdad o me habrán robado bueno el empaque dice 100% naranjas esperemos de así jugo de naranja como pueden ver aquí el espacio es pequeñito no tengo mucho espacio para las cosas bueno comencemos por acá porque estoy muy curiosa de conocer los nuevos palitos de Nutella que hizo la Ferrero vamos a ver 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 miren que lindo aquí básicamente son palitos y la Nutella de este lado entonces en teoría se sumergen los palitos con la Nutella rico bueno la Nutella es deliciosa a mi me encanta mi teoría es que tiene droga o algo por el estilo porque es adictiva y totalmente divina el palito es un palito salado normal como grisino que dentro la Nutella se convierte en una cosa extremadamente delicioso rico lo lamento por ti estás en tu casa de noche de madrugada tratando de dormir y en este momento comenzaste a sentir hambre y no tienes Nutella en tu casa lo lamento pero bueno no soy tan malvada te doy un palito de los míos no me los como yo delicioso sabía que la febrera no me iba a desilusionar sí 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 la embarramos en ella sí 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 se continúan de esta manera no tendrá ganas de comerme nada más sí 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 Gracias por ver el video. ¡Qué rico! ¡Uy, Nutella! ¿Quién de ustedes ama la Nutella como la amo yo? ¡Gracias! bueno hoy voy a aumentar como un kilo con todo esto pero vale la pena demasiado rico ya acá en Roma está terminando el invierno pero hoy esta noche está haciendo frío menos mal ya están ustedes que me hacen compañía comamos el último porque si no no voy a tener ganas de comerme nada del resto de hecho ya no tengo muchas ganas pero vamos a golosionarnos otro poquito con algunas de las otras cositas que trae rico voy a tomar un poquito de jugo y 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 mantener la figura sí, seguro después de todo esto como pueden ver es una galletita integral con mermelada me gustan mucho porque son integrales y se siente mucho también el sabor a la avena que imagino está hecha la masita y no son tan dulces no son tan empanagosas por eso me gustan mucho y no son tan dulces pero no son tan dulces y no son tan dulces y no son tan dulces por eso me gustan mucho pero no es muy bueno meto otro poquito de ojo estoy totalmente empalagada es lo más natural que hemos comido hoy acá de naranja no puedo más mis amores estoy totalmente empalagada el bounting el chocolatito relleno de coco tal vez lo dejamos para la próxima he comido muchas colosinas en este momento mucho chocolate para ser más precisa bueno mis amores este fue el video de hoy espero que les haya gustado compartir este momento de colosinas conmigo como siempre les envío un besote enorme no se olviden de dejarme acá en los comentarios si conocen estos dulces si te gustan o no y sobre todo que te gustaría que comiera la próxima vez que estaría aquí con ustedes bueno les envío un besote hasta la próxima chao 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 Gracias.